¡Wooow! Están agarrando amadrazos ¡Vamos! Bienvenidos a la mejor crónica Voy camino al estadio Este partido que O sea, ni mandado hacer Primero Madrid contra Manchester Y luego Milan contra el Inter ¡No, no, no mames! ¡Qué suerte tengo! Y vamos a vivir esta crónica Voy caminando pero no veo nada de gente Así de que... ¿Y si será hoy? ¿Y si será el partido aquí? Pero bueno, falta una hora No veo por qué no habría gente A lo mejor llegan por otro lado Y yo lo desconozco Pero bueno, vamos a ver Si más adelante encontramos más Más fans Fíjense que tenía Tres picks que me gustaban Pero el que más, más, más me gustó Y bueno, fue el que mandé A los que se suscribieron Premium Fue el de doble oportunidad Para el Inter Y menos de 3.5 goles O sea, que no va a haber 4 goles Y que lo gana O lo empata Inter de Milan El otro Fue después De que ya dieron las alineaciones No se sabía Si va a jugar seco Y si Va a jugar seco Y a ver si moja La apuesta es un tiro o más A la portería Con un tiro a la portería Ya ganamos la apuesta Que sea de seco Y el otro era tarjetas Pero el pinche árbitro este No me gusta Está en 6 O sea 6 o más O 6 o menos Entonces Me voy a ir por Por no meter nada Pues bueno amigos Voy llegando aquí a Metro Tasqueña Está lleno de De lugares de pan De lugares de pufandas Y bueno Ya entró muchísima gente Vamos un poco tarde la verdad Bienvenidos a San Siro Wow Puta de cerca se ve impresionante Wow No mames Está muy cabrón Me pidieron identificación a la entrada La primera vez que me piden una identificación Para ver si mi boleto coincidía Amigos esta madre parece como Bunker cabrón O sea hay un chingo de accesos Está enorme Está macizo Un chingo de Fierro O sea Parece como si fuera un Un lugar de guerra Los asientos están muy cabrón Están muy arriba Pero se ve perfecto Se ve perfecto Se ve muy chingoso Y miren aquí hay como unas bolsitas Que es como para hacer el mosaico O sea si ustedes ven un mosaico Que ahorita se los voy a poner a ver si lo encuentro Y estas las alzas cuando van a entrar los jugadores Como el estadio El día de hoy es del Milan Pues todo Todo es del Milan Salvo esa parte de allá del Inter Música Pichonada Que quise a su madre la maestra Ojalá pudiera transmitirles todo como se ve, como se siente Música 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 Te amo Fierro Música Música Es que aquí está atrasada la música, ahorita ya está de moda. Comienza el partido. Gol de seco, tiro a la portería. Qué láctima. Qué calamidad, qué catastrofe. Es el momento del Inter. Minuto 10, minuto 10, increíble. Eso sí, eso sí ya no conviene. 2-0 al 10. Acabo de reventar un travesaño. Minuto 15, esto está muy disparejo. Penal, penal. Penal. Penal para el Inter, impresionante. Está checando el VAR. La va a ver, o sea, puede que no. Puede que no. Le daría vida a él. Ese es un gol a favor. No. No hay penal. Árbitro justo. Eso. Cuatro minutos por las lesiones. El VAR y todo. Qué cobrón. Ahí escúchanos del Inter. Acaba el primer tiempo. 0-2. No, no. O sea, ganamos una, pero la otra... Yo pensaba que el Inter iba a ser mejor, pero tampoco que el Milan no iba a poder llegar. Impresionante que no llega. Todas las que ha tenido Inter, de verdad que no me esperaba un partido tan así. Ahí está el Milan saliendo, intentando hacer la remontada. Comienza el segundo tiempo. Pero si no se quieren animar, tampoco me enojo. Ya se encendieron por allá. Hubo una explosión durísima, güey. ¿Eso es normal? No está, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Me meto al poste. Quedamos paradas, emocionadas, están cantando. Con un gol, con un gol que hagan. ¡No! Ya salientan los tags que tienen que meter ahí. Empieza a mover todo, güey. ¡Qué mierda, güey! ¡No! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Juega Lukaku! ¡No me habría tocado verlo! ¡Juega muy bien! En la tele se ve muy tronco. Y aquí se ve... ¡No mames! ¡Qué caballos! ¡Diez minutos! ¡Se pasó rapidísimo! ¡Rapidísimo! ¡Diez minutos! ¡Hay dos barreras! ¡No! ¡Jamás! 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 ¡Ya la gente se está yendo del estadio! ¡Y esto va a acabar! ¡Los fusionados del Inter! ¡Tienen un pie! ¡Un pie en la final! ¡O pie y medio! ¡Termina el partido! ¡2 a cero! ¡Termina el partido! ¡Ganó el Inter! ¡Ganó el Inter! ¡Ganó el Inter! ¡Ganó el Inter! Espero que les haya gustado, dale like, comenta, voy a ir a mi siguiente partido, ganamos en esta apuesta, nos fue increíble, gracias por ver la crónica y nos vemos en la próxima. Chiquen nada más, como hormigas amigos, son un chingo, un chingo, los conté y son más de 100.